Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy por ser día de tu santo, la luna venimos a cantar ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautísimo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! ¡Mira que día amaneció! ¡Mira que pasa yo! Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas la ciudad Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con jazmines y flor hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar ¡Eso! Bueno Sara que cumpla muchos más, mucha vida, salud, prosperidad, cosas buenas para ti De parte de tu abuelito con mucho cariño Y seguimos de canciones Bueno, ahora sí, que mejor el ambiente ¡A la última la partida! Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday para Sara Happy birthday to you Que los cumplidas feliz Te deseamos a ti Que sigas cumpliendo hasta el año cien mil Que no se abandiga y que cumpla muchos años Que ya están cumpliendo años Que Dios te regale vida Que sigas cumpliendo hasta el año cien mil Que no se abandiga y que cumpla muchos años Que Dios te regale vida Y eso, que no se abandiga y que cumpla muchos años Y eso, que no se abandiga y que cumpla muchos años Vamos a donar una canción Vamos a ver, descargar hemos sido un cumpleaños Vamos a decirles con amor Que te felicitamos Y que sigas cumpliendo muchos años Que la Virgen te tiene que cuidar Que en el parte La de la vida te faltará Y que nos cumpla feliz Me infeliz Que estamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz Me infeliz Que sigamos todos en esta reunión Tus familiares llegamos a ti Que se abandiga esta gran Venición de papá Venición de papá Venición de papá Venición de papá Mil felicitaciones Que tú da muchos más Que la Virgen te cumple Que te cuya bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Que tú da muchos más Felicidades que cumplan muchos más Música de frío Para ti Con todo el gusto Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padre Quisiera tener un niño Y luego se hace una niña De un poquito de amor Y después la quieren tanto Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de jardo y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llegué a querer Es mi niña bonita, mi niña bonita Y que la ciudad no sea para el cariño, no le está bien fuerte Eso es decirles a María Hachibuena y primera clase Música Música Un ser tal de esos días más deseado Una ilusión el sueño más amado Es sentirnos en la pecaria de la estrella Adiviné este día que mirabas mi prisión Estarás juventud por el sol Y me empecé a sentir presión Y me enamorás con este chico que te miras Y empezarás a descubrir la vida Que de primavera tienes que cumplir Que de flores buenas me quedan feliz Que de primavera, que de flores buenas La vida entera por vivir Que de primavera tienes que cumplir Que de flores buenas me quedan feliz Que de primavera, que de flores buenas La vida entera por vivir Que de flores buenas me quedan feliz No quiere decir nada porque está muy sentido Este es el abuelito Yo les agradezco por haber venido Y espero que esta día es otra tal para la vida Que comienzas muy lleno Que me dio la forma de bendiciones Y la guíe siempre por el camino en pie ¿Alguien más quiere que le haga unas palabritas? El papá, el papá, el papá Bueno es que yo no tengo nada de su experiencia de mariachina Porque es la primera vez que estamos en este evento De otro nivel De todas maneras yo les agradezco Bueno un tío, una tía, o alguien ¿El primo? ¿El primo? ¿El primo? ¿El primo? La abuelita ¿La abuelita? ¿La abuelita? ¿La abuelita? ¿La abuelita? ¿La abuelita? ¿La abuelita? Bueno seguimos de canciones ¿Sabes? 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 Vamos con la seguidora de ella para ti que dice Marbón Marbón Llega Cristérica Todo es una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, mi verso oigo brosa Quizás con una rosa te lo puedes vivir Sabes una cosa No olvidaste cuando te canta de repente Mi corazón empieza a dar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en la rosa La vida es tuya y la vida Doy gracias al cielo Por haberte conocido, por haberte conocido Y gracias al cielo Y de cuanto les esperaba, lo bonito que es a ti Lo bonito que es a ti cuando te conozco Sabes Que sabes una cosa Y que yo te quiero Y que sin ti me muero Si estás mal Sabes una cosa Sabes una cosa Desplazo, bien bonito Señoras y señores, seguimos Hoy es un lindo día Fecha especial para ti Cumples 15 años, mi niña Que los cumplas muy feliz Solo te pido, mi niña Que no olvides tu niñez Y tampoco a los papito Los que debieron crecer Sin que si un día se enoja Y no puedes comprender Quiero que sepas, mi niña Que lo hacemos por tu bien Arriba a todas las papitas Así que si no somos mi niña No te esperas, mi niña No se le das, mi niña No se le das, mi niña No te alegras a todos Empiezas a hacer mujer Dejas atrás tantas cosas Tus juegos y tu niñe Te esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Más alegrado, mi niña Más alegras que al nacer Más alegras a todo Empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Tus huevos y tu niñez Te esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Eso para ti Mágicas Mágicas Bueno, seguimos de canciones Con los 15 años Dos grúngales con los 15 años Más alegras que al nacer Con pijamas y con franzas, en mi casa y en mi casa Yo solo con tu cosa y debí, que con su niña sonrisa puede todo proseguir La canción se ha vuelto dueña y me haré una distancia con su niña con su niña Y me haré una distancia 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 con su niña Un día será de casa y otras más cosas llevará Un terrazo de mi vida que jamás se regresará Y me haré una distancia con su niña 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 y me har No solo vemos si tienes tu voz Y se te hagan los dedos de la transmisión Todavía no guardamos tu esposa Y tranquilo tu fiel brazo Y no te lo prefieres en el mundo Y tu cariño me duerme tu mente Podremos simular en tu frente A un día duro y las frías del mar Al mirar tu lindos ojos Al mirar tu lindas formas Yo le digo Ay, Sarita Ay, Sarita Eso es eso, ya sabes Al saber que no me quieres Al mirar que me desprecia Yo le digo Ay, Sarita Ay, Sarita Sarita, Sarita Es el nombre que yo llevo Que siga el ritmo Que no se apague el ritmo Eso, arriba Un, dos, tres Marichis Primera clase El baile del perro Que lo va a ir helando Que lo va a ir helando Que lo va a ir embarcando Que lo va a ir empucar, 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 empucar El baile del perro Que lo va a ir helando Que lo va a ir embarcando Que lo va a ir empucar, 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 empucar Eso Bueno, Sarita ¿Pasa a bailar? ¿Pasa a bailar? Y en mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y mis sueños se contemplan Y te digo Ay, Sarita Eso El aplauso para ella Bien fuerte Sarita Este detalle fue de parte de tu abuelito De parte del mariachi Y te dejamos un mariachi Para que recuerdes este bonito día Mucha vida Salud Prosperidad Que cumplas muchos más El aplauso que sea para ella Y nos vemos en una próxima vez Aquí se despide Su maria Si muy bien Primera clase Muchas gracias Chao, chao Hasta luego Chao Chao Buenas noches Aquí las canciones ¿Cierto? Gracias Dime Que fue mala Demoración De las canciones ¿Para que no las noticienes? Recuerda nuestros paquetes Show Premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!